El presupuesto es totalmente contrario al POA. Ninguno de los objetivos del plan operativo anual que se anexa en ese presupuesto corresponde precisamente a las actividades o el destino de estos fondos. O sea, por cumplir un requisito de oficio, ustedes hacen ese juego, esa práctica malsana que ya está institucionalizada y llama la atención la actitud de la Contraloría General de la República que en repetidas ocasiones hemos dicho. De esta manera se refirió la regidora del Partido de Liberación Nacional, Kenly Jiménez, a la aprobación del presupuesto ordinario de la Municipalidad de Pérez Celedón. La concejal cuestionó la aprobación del mismo y criticó que no coincide con el plan operativo anual. Además, que no hubo el tiempo para el análisis respectivo. Ante esto, el presidente municipal David Araya dijo que hubo cuatro semanas para que los regidores lo conocieran e hicieran todas las consultas del caso. Aunado a ello, que todos los viernes se reunieron hasta con el auditor interno para tratar el tema y que ningún regidor ni síndico se acercó, a excepción de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En la época de tres semanas, cuatro semanas de análisis, la Comisión de Hacienda abrió el espacio de análisis de este presupuesto todos los viernes a las 10 de la mañana en el Palacio Municipal a los y las regidoras que quisieran participar con nosotros en el análisis en conjunto con la Administración Municipal. Como coordinador de esa comisión, debo decir y dejar claro que ningún regidor o síndico se acercó a analizar junto con nosotros el presupuesto municipal. La responsabilidad cayó sobre nosotros, se hicieron las preguntas del caso, se analizó también en conjunto con el auditor municipal. Araya se mostró molesto por los cuestionamientos de Jiménez. Yo lamento que venga aquí a decir que no se hizo cuando ella fue la que simplemente no se apersonó a la reunión de comisión. Es importante decir que aquí no hay desviación de ningún fondo, es un presupuesto transparente en el que si usted tiene algún asunto que desee debatir en términos económicos, señora regidora, podemos hacerlo en cualquier cancha que con gusto voy a contradecirla y dejarla en ridículo ante la población por hablar cosas que no conoce. Araya se mostró molesto por los cuestionamientos de Jiménez.